Hola, este será el nuevo blog que se llama Proyecto Movimiento. La idea es poder dar herramientas a la comunidad latinoamericana de habla hispana, darle herramientas para poder hacer, para movilizarse y hacer mantenimiento del cuerpo todos los días de una manera regular. Entonces, hoy vamos a trabajar un poco en lo que es la sentadilla, con un poquito de trabajo en los cuadricios. Entonces, para empezar, vamos a empezar haciendo un Couch Stretch. Honestamente no sé cómo será la traducción de eso y no me voy a poner a inventar. Entonces, vamos a empezar con un Couch Stretch elevado. Esto va a hacer un poco de dolor, pero está bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un disco adelante para poner el K, y antes vamos a llevar la rodilla hasta la pared. Acá, vamos a llevar el pie y lo vamos a montar al disco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar acá? Acá, vamos a movernos y a buscar lugares donde duela. Ahí, en esos lugares donde duela, nos quedamos un momentico. Y lo importante acá es mantener la espalda recta. ¿Listo? No queremos estar ahí, hiper extendidos, o así jorubados. Queremos estar derechos. Acá, después de estar un minuto, podemos levantar el pie y quedarnos acá otro minuto más. Entonces, harían dos minutos en total. Esa es la primera parte de hoy. La segunda parte, vamos a coger este mismo disco de 45, y vamos a hacer un aplastamiento con él de la pierna que teníamos atrás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El disco lo vamos a poner encima, no, el disco lo vamos a poner en el cuadrito. ¿Qué es la cosa? Nunca va a aplastar la rodilla. Entonces, vamos a empezar a girar un poco con él, nos vamos a quedar ahí unos 2-3 minutos, y vamos a empezar a subirlo. Subimos en esos 2-3 minutos, nos giramos, y acá aplastamos todo esto, todos los pezitos, y vamos a quedar con él, y puede ser mucho más relajado. Con él acabamos. Y ya de, para finalizar, vamos a coger una pelota de la cruz, y la vamos a poner acá, encima de la rodilla. Y vamos a limpiar toda esta regla, encima de la patela. Entonces, ahí, nos vamos a acostar encima de la bolita. La bolita está ahí, encima de mi tendón, suprapatelar, si no es tema de un nombre de eso. Y ahí, vamos a quedar a girar un poquito de lado a lado, y podemos empezar a flexionar la pierna. La flexionamos, damos un poquito para el lado, y seguimos flexionando. Lo mismo, 2 minutos ahí, buscando lugares en los que nos duela. Y ya. Eso sería todo por hoy. Gracias a los que lo hagan a ver el video, y es el comienzo del proyecto. Gracias. 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 Gracias.